Cue rizas están estas gomiesquibidis Me chastis, solo me cuedan dos gomiesquibidis Me las guardo para más tarde o me las tomo ya Piensa piensa, mira, por ahí a mi primito tonto Ya que he tenido la idea del siglo Seguramente él tendrá su bolsa de gomiesquibis lena Se la voy a interzambiar por la mía Iaiaiaiaia Cue tal amigo, a cue están rizas las gominolas de esquibidi De rechupete panita, ¿y a ti te gustan? No, digamos cue no muy bien La mayoría cue me cantozado son de menta A ti te gustan mucho Efe compadre, que mal que te hayan tocado las de menta Si quieres te la puedo cambiar por mi bolsa Eso fue muy rápido, digo, sí sí sí, dame tu bolsa por favor Pero eso sí, con una condición Cue tondición, venga dímelo rápido rápido Pues la condición es que no se pueden devolver las bolsas primito Menuda tondición más yo ya, perfecto perfecto Me sirve, venga toma la mía Iaiaiaiaiaiaia No puede ser, me dio una bolsa vacía No puede ser, me dio una bolsa No puede ser, me dio una bolsa